La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La aplicaba a enfermos hasta que vieron que esto era contraproducente para la reliquia Porque al ser una reliquia en madera, se les abría Vosotros la vais a ver rodeada de metal plateado, blanquecino Tiene tres arandelitas que le dan refuerzo, que es lo que aparece externamente Fue capilla de la Vaz, aquí diría su misa, como tradicionalmente se ha hecho antes del Vaticano II De espaldas del público Fijaos que habéis entrado bajo un arco muy típico No es románico, tampoco es gótico, tampoco es árabe Es un arco, como veis, desviado Y tiene una finalidad práctica Ved que los huéspedes que podría haber en este monasterio, en el siglo XVII Desde el coro que le tenéis por allí arriba ¿Le veis? Desde el coro que le tenéis por allí arriba Los huéspedes podrían ver la misa que aquí dirige él abajo No hubiera sido posible a través de un arco semejante a este que tenéis aquí inserto en la pared En segundo lugar fue sacristía nueva Y hoy le llamamos capilla de San Rafael En memoria de Don Rafael Cabestani, ministro de Agricultura Cuyo resto reposa aquí Él murió en 1958 No aguantó una inyección de contraste Y muere sin ver coronada su obra Y sin ver acabado de construir el pueblo de Colonia Y ahí reposa los restos de su esposa Que muere casi 40 años después Él en el 58 Ella en el 97 Todos los años, doña Enriqueta Vean que a lo mejor algunos no saben que estamos aquí Orientarnos, ¿eh? Ya digo, ella en 1997 Ella todos los años solía acercarse aquí en Madrid En dos fechas significativas Venía el 17 de julio Con motivos del aniversario y de la muerte de su esposo Y venía con sus hijas, con sus nietos Porque la familia ha sido muy afirma al monasterio Y venía también el 24 de octubre Cuando la iglesia celebraba la fiesta de San Rafael De modo que no es de extrañar que el párroco de este recinto Haya querido dedicar esta capilla a San Rafael De que le inicie el abrigo Que una de las vidrieras del altar mayor Esté dedicada a San Rafael Y que el pueblo de colonización se llamara así San Rafael de la Santa Espina A pesar de que las señales de Tráfego Como veis no lo corroboren Por ahí veréis simplemente la Santa Espina O bien la Espina Con lo cual parece que está señalado continuamente El monasterio y no el pueblo Ve por consiguiente el porqué de este monasterio Que está en pie Cuando Carracedo está como está Y otros muchos monasterios por ahí ¿Por qué este monasterio está en pie? Lo dicho Porque no ha tenido un fundador solo Sino tres grandes benefactores Bien escalonados a lo largo de esto Una primera fundadora en el XII Que fue la que trajo a los monjes de Clairvaux De la borgoña francesa en 1147 En segundo lugar Una segunda benefactora en el XIX Que tiene la osadía La marquese de Valderas De convertir este monasterio Que llevaba 51 años abandonado Después de la desamortización de Ventagas Quiere convertirlo en una escuela orfanato Y el remate final Como veis lo hace el ministro Que es el que inyecta Sabia Agrícola Y crea una escuela de capacidades agrícolas Actualmente los dueños de este cotarro Sigue siendo una entidad privada Fundación Marqués de Valderas Hay un joven madrileño Hipólito Sanchiz Que preside aquí dos convenciones anuales Con el fin de que los objetivos Con los cuales se crea esto Permivan Para que el día de mañana Siga siendo un centro docente Y un parador Precisamente hoy Está reunido el patronato El arzobispo de Valladolid El delegado del gobierno El párroco de la Santa Espina El alcalde de Castromonte El provincial de los hermanos de la Salle Están reunidos precisamente Para comprobar esto Para ver si cumplen Los objetivos Por los cuales se creó esto Para que siga siendo Un centro docente Y no un parador Como el santo Estevo Del Sil de Galicia Gestores Sigue siendo el de público Ya no es Ministerio de Agricultura Como lo fue en tiempo del ministro Sino que es Junta de Castilla y León Aquí la Junta de Castilla y León En concreto Tiene una cincuentena de personas Trabajando Veinte en labores docentes Y más de treinta en funciones laborales Y finalmente Los responsables de la animación Del internado y parte educativa Siguen siendo los hermanos de la Salle Entre los tres antes Hasta la bien avenida Uno que es dueño Otro que es gestor Otro que es responsable Pues la cosa parece funcionar Y las altas Mira pues está enmarcado Dentro de lo que la Junta de Castilla y León Haga de denominar Ruta de Don Juan de Austria Esto lo recordáis En la Partida de Campos también ¿Por qué? Pues sencillamente Porque El Jeromín Don Juan de Austria Dependió un poco De donde se llevaba la corte Para que Fuera formada Cuando la corte española Estuvo en Madrid Los dos primeros añitos Los pasó en Leganés Bajo la tutela De una familia noble Cuando la corte española Estuvo en Valladolid El niño pasó a Villagartía Bajo la tutela De Luis Quijada Y Maldonado de Illoa Más de ella que de él Porque al ser mayodomo Del rey Carlos V Por la mayor parte del tiempo Estaría Corría Y cuando su padre Y cuando su padre Carlos V Estaba en Yuste El hijo pasó unos meses En cuacos de Yuste Y Felipe II En vida En una cacería Que se organizó En estos montes torozos Dando visión al monasterio Vuelve Donde le reconoce Como medio hermano Y su hermana Hizo lo propio En un auto sacramental Que se representó En Valladolid Y que poco a poco Va conociendo mejor A la familia En concreto Bien Hay un libro Si a alguno le interesa La lectura Hay un libro Que se titula Un rincón de Castilla Donde se narra Lo podéis adquirir En recepción Donde se narra Lo histórico Como histórico Pero legendario Como legendario De la historia Del monasterio De la historia Del encuentro De Felipe II Con don Juan de Austria Y del nacimiento De este monasterio Convertido en escuela Para atender A niños huérfanos Con la particularidad Que el autor del libro Es un huerfanito Que se educó aquí Y que en 1913 Era periodista Del diario de León Y sacerdote Y que cuenta Por lo histórico Como histórico De lo legendario Como legendario Con muchísimas remembranzas De su estancia Por aquí A principios de hoy Y a la salida En el jardín Podéis ver Un pequeño monolito Que da memoria De este encuentro De Felipe II Lo levantó La Universidad De Valladolid En el Aniversario Del nacimiento De don Juan de Austria Con una leyenda Que está Un tanto borrosa Desde el momento En que se crea Bueno Pues esto es Borroso Módulo Santa Esquina Ya podemos salir A ver si Nos está pasado Bueno Lo primero de todo Y en nombre de todos nosotros Dar las gracias Y muy especialmente Como no podes En otra manera Lo haber metido Que ha sido El orfiterio De todo esto Y como ya sabéis Desde el mes de octubre Está un poco desterrado De León Está aquí muy bien Pero estaba mejor allí Y ya no lo tenemos Para nuestro lado Como ya sabéis El padre Martín Y hoy tenemos La gran suerte De que tenemos Otro socio De uno de aquí también Que hablamos de tierra Un aplauso para los dos Y bueno Para esos momentos De morrilla De que nos estamos A su tierra Y de que nos estamos A su lado Pues Por un momento Hemos traído Este pequeño seccio Nuestro socio Jesús Guerreras También le quiere regalar El libro que él escribió Sobre San Bartolomé de Rueda Que aquí le entregamos El padre Martín Un aplauso para todos Muchas gracias Y Ramón Gutiérrez Le entrega al sur Y ha visitado A los primeros días A los barqueses Y a cabo Yo no puedo hablar No debería hablar Pero es que Me ponen tales arzuelos Que me tiran de la lengua Pero Uno y otro San Bartolomé de Rueda Ya sabéis Que yo defiendo A capa de espada Que era San Bartol Y el señor cura Les dice A los parroquianos Hijos míos No digáis San Bartolo Que es poco respeto Es Bartolomé Pues era Bartolomé ¿Por qué? No No digo nada Es Bartolomé El Evangelio Dios me libre Pero muchas veces Es Bartolomé En la Meca Allí al pie del cuento De San Bartolomé En el bar aquel Una vez fui con mi amigo Que ya no lo entiendes Que estará mi espíritu Aquí presente Y tomamos en un bar Aquí algo Y dije Ahora quiero saber Aquí el testimonio del pueblo Y les voy a decir el nombre Para ver que dicen ellos Bueno pues Ahora vamos a subir al cuento De San Bartolomé San Bartolo No cambie usted los nombres Bartolo es Martí Yalo Lugar dedicado a Marte Para mí Siempre La A pasa O La I se pierde La M pasa A B Bartolo En Francia tenéis Lo menos 40 o 50 ejemplos De ese Yalo Lugar Celta Tres romanos Tres romanos Celta En la Galia céltica Eil 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 A francés Eil Compuestos con Eil Bartolo La M de Marte Pasade Tres romanos Pasó a Bartolo Bartolomé de ruedas Claro lo tengo Por eso Mucha razón Pues a mí Muy en el álbum Y el otro El marqués de Prado Ya es un poco agribulce Porque los reyes católicos Ordenan Al señor de Prado Al marqués de Prado Le prohíben que vuelva a edificar La torre que por orden suya Se derribó en Murón Y este Prado Y el señor de Tobal Que tiene la torre Dicen yo No me quiero meter en arte Arquitectónico Porque no sé nada Más que el ABC Pero Dicen Algún amigo mío Muy fiable Que la reconstrucción O la restauración De la torre De De Boca de Huérgano Que es impresentable Bueno Pues en eso De gastar dinero Que no hay En eso Hay cosas impresentables Pues ese Tobal También quiso ser Señor de Valdeburón Así como Prado Pero los de Valdeburón Que es un tema Que yo tengo Que no es puramente Nostárgico Sino que para mí Es un tema histórico En los pueblos En los pueblos Sobre todo en la montaña Son herederos Son herederos De los cántabros Que lucharon Contra los romanos Allí En Bélgida Y yo la pongo En burón Seguro para mí Además Con una reconstrucción Increíble Increíble Un autor Un autor dice Bélgida Y otro dice Ártica Será que Este Castro Al pie del cual Se dio la gran batalla De Cántaro y Asturis Yo digo Ese Ártica Con dos T's Que será O bien Bélgida Se llamaba también Ártica O eran dos Castros Parejos Son dos Castros Señor Puede ver cualquiera Ayer Unos amigos De Santander En cuatro coches Querían venir A mañana Que tengo Lo de León A las siete La carta De firmar libros Pero además Bélgida Ahora está inundada Cuando la cota Del pantano Sube lo máximo Entra Rebasa los taludes Que fueron Muralia de Bélgida O equivalente Y entra en el interior En el recinto interior Del Castro No se puede ver Más que el agua Pero Eso En la concluencia De Lesla Con el río De Valverga Bélgida Bélgida Pero del otro lado Del lado de Burón Sobre el mismo Burón Sobre la carretera Están alineados Tres grandes peñascos Y en el medio De ellos Había un Castro Cuya muralla Se puede ver Y admirar hoy Perfectamente En la peña Y como se Se llamaría Ártica Ay que ilusivo Pues yo estoy seguro De que Bélgida Está allí Pues este es otro caso Tú lo que llamas Ártica O a ver cómo Ártica no Vamos a conceder Al escribiano Al escribiente A la manuense Un error De una letra Ártica Y por qué Ártica Pues este libro Pero en matemática pura El río Que pasa al pie Vertical Es la Astura Que luego fue Lesla Sin enterarnos En la discusión Que es otro tema Astura Se llamó En un tiempo Ura Y en otro tiempo Hasta Y cuando se llamó Hasta Ese río Que ciertamente Se tuvo que llamar Es el compuesto Hidronímico Que ya he trabajado Y ya he publicado Y que yo creo Que será Una verdadera revolución En el campo De la toponimia E hidronimia Preromanas En este país El Guadiana El Aguasario Compuestos Tautológicos El poblador Que viene más tarde Se encuentra Con que este río Lo llaman tal Pero qué es ese Ah, pero si es un río Y entonces Él El siguiente El que viene más tarde Emplea su apelativo Común De agua Para Junto Con el Que ha encontrado Y se forma El compuesto El árabe Dice Ana Pero qué es Ana Aprende El Guadi Es agua Aguasiana El salia Que es perro Romano Es el sella Vienen los latinos Y dicen Ah, pero salia Pero si es agua Acuasalia Y se formó Aguasario Hay más de una decena De nombres Aguasario En torno Al pico de Europa El más al sur Lo tenemos En Cistierna Bajando entre Peñacorada Y el Murreal Bajo un arroyo El aguasario Para el romano Salio No dice nada Tiene que decir agua Lo traduce Bueno pues Hasta El río Que pasa al pie De ese Castro Y ese Ica Ástica Toma Ese sufijo Ico Ica Es frecuentísimo En aquel tiempo En España Está Astúrica Está Morroica Está Tamarica Está Cánicas Y ese Ástica Es incluso Como un precedente De la Astúrica Que será La capital De los Astúres Nombre puesto por Roma Pero cogiendo los nombres Que sienten Astúria Astúrica Y con el sufijo Ica Que no es latino Es Tenta De modo que yo Y con suma probabilidad El Castro de la Magdalena Que está ahí Un burro Y tiene un lienzo De muralla Precioso Se pudo llamar Con toda lógica Astica Entonces Si el escribiente Confundió Nada más Cometió el error De escribir En vez de ese T Dos T Divergida Hasta allí Cuando bajé La palabra Bueno Yo no quería No Pero No No Aplausos Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 Bueno.